Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Tienes que vivirla Música En esta oportunidad vamos a estar conversando con dos psicólogas Una de ellas es Nathalie Astorga quien es la coordinadora del programa SANA CONVIVENCIA ESCOLAR del Mineduc y la otra psicóloga que nos acompaña es Paula Droguet quien es psicóloga del Liceo Elena Dubachel ¿Cómo estás Nathalie? Bien, gracias y tu Karim Bien también, bienvenida a SANA CONVIVENCIA Muchas gracias ¿Cómo estás Paula? Muy bien, gracias Bienvenida también Bien, gracias, muy amable Bueno, yo me imagino que estamos acá claramente para conversar respecto al rol de los psicólogos al interior de los establecimientos educacionales cuál es su función de qué manera van ayudando a que los chicos vayan teniendo un buen desarrollo en los colegios vayan teniendo una buena convivencia y obviamente esto va apoyando el aprendizaje de ellos ¿verdad? ¿con quién de las dos quiere comenzar por responderme? A ver, Nathalie tú que tienes un poco más de experiencia ya en televisión Bueno, ¿qué crees? A ver, ¿qué te puedo contar? Primero que todo disipar un poco lo que son las dudas respecto a lo que hacemos los psicólogos al interior de los colegios yo sí mismo ya no trabajo en colegios directamente pero sí trabajo con colegios entonces es súper importante que los apoderados y que en definitiva la comunidad educativa sepa bien cuál es el rol nuestro muchos piensan que nosotros como psicólogos estamos en el colegio para atender casos por ejemplo de manera clínica atender al chico que tiene quizás dificultades de aprendizaje o que tiene problemas emocionales o hay algún tipo de función familiar etcétera pero eso no es es necesariamente lo que hacemos los psicólogos y no es específicamente lo que hacemos sobre todo lo que es al interior de los colegios si bien es cierto existe también la psicología clínica también está la psicología educacional por lo tanto la diferencia es bastante o sea es bastante diferente el rol que tiene el psicólogo psicólogo en la educación lo que hace en definitiva es un profesional de apoyo al proceso o a la comunidad educativa en general en definitiva ellos lo que hacen es trabajar de manera colaborativa con la planta directiva trabajar en lo que es por ejemplo quizás en el proyecto educativo en lo que es el manual de convivencia en apoyar ciertas situaciones que se vayan dando en el interior del establecimiento relacionadas también a convivencia escolar pero no específicamente a realizar un proceso terapéutico al interior del establecimiento justamente eso y tú crees que mucha gente tiene la impresión que sí mucha gente cree que por el hecho de haber un psicólogo en ese colegio se les hace una terapia un tema personalizado y no es así no es así no es así de hecho en el colegio nosotros lo hemos mencionado no existe el psicólogo debería tener un box de atención adecuado para lo que es una terapia y tenemos que pensar que la mayoría de los liceos de los colegios no existe un box de atención es una oficina donde nosotros trabajamos pero no es un box de atención no tiene la privacidad necesaria no tiene el ambiente porque los chicos salen a recreo porque de repente tenemos que ir a atender una situación de crisis entonces no tenemos como el espacio ni el tiempo adecuado para dedicarlo a una terapia y además que no es el contexto no es el contexto no es el contexto y por qué a ver o sea si bien es cierto no es no es la situación exacta de atender cuál sería de alguna manera la forma que los padres pueden entender su rol ahí en el colegio es un rol como de colaboración que presta el psicólogo y que va orientado específicamente al apoyo en la gestión que tiene el establecimiento existe atención de casos específicamente pero son desde otro ámbito por ejemplo cuando hay que realizar derivaciones de chicos que tienen quizás dificultades de aprendizaje y que se pesquisó hay alguna dificultad de aprendizaje en algún alumno dentro de la sala de clase o por ejemplo hay algún problema con un chico que tiene quizás algún tema emocional y que le está impidiendo un proceso de aprendizaje adecuado generar esa instancia de derivación también existen muchas veces no sé si en tu caso te tocará ver el tema de las evaluaciones quizás hay colegios en los cuales los psicólogos también realizan evaluaciones Paula ahora cuéntame por favor cuál es el rol exactamente que estás cumpliendo tú en el liceo Elena Dubaschel en este momento bueno nosotros bueno entró una dupla psicosocial en los que nosotros atendemos específicamente a casos en temas de asistencia para qué para evitar la deserción escolar y que aumentara el ausentismo escolar en los alumnos así fue como comenzó mi labor en el liceo Elena Dubaschel en el que detectábamos los casos donde veíamos que un alumno estaba reiterando mucho su inasistencia entonces tomábamos el caso hacíamos entrevistas hacíamos las investigaciones necesarias para identificar por qué es que el alumno específicamente estaba faltando a tanta clase y hacíamos el tema si era necesario alguna derivación a un a un CESFAM si era necesario la derivación y vamos detectando diferentes diferentes problemas que se tienen y si se requiere ayuda externa claro y también lo que hacemos mucho como psicólogos es el tema de contención en crisis cuando va a haber alguna pelea cuando existe algún alumno que de repente está llorando y ya va el psicólogo lo atiende lo escucha y para poder seguir el día normalmente también apoyamos el tema de gestiones ¿sientes Pablo de alguna manera que los alumnos se acercan bastante al psicólogo que sienten un apoyo claro real en donde cuando hay algún conflicto en su casa o con algún otro compañero van al psicólogo a pedir apoyo a pedir por lo menos una orientación respecto a qué hacer? Yo creo que cuesta yo creo que les cuesta llegar así como voluntariamente son pocos los que llegan pero cuando llegan ellos se dan cuenta del apoyo y lo reciben súper bien y de hecho después vuelven pero así como la primera vez para ellos voluntariamente cuesta generalmente son más derivaciones de profesores tal vez se tiene algún concepto un poquito errado de parte de los alumnos de para qué es el psicólogo pasa por lo que explicábamos al principio ellos creen que es clínica y que no les va a ser clínica y que generalmente y se piensa todavía que el psicólogo atiende a puros locos y eso no es así claro es que además como yo te decía el contexto no permite que se genere un proceso terapéutico porque piénsalo tú el psicólogo es parte integrante del colegio y en el caso de los alumnos sobre todo los alumnos que están como en la edad de la adolescencia por lo general ven a los adultos como figuras con las cuales tienen constantemente conflicto entonces como un chico que está en la adolescencia va a confiar en un adulto que es parte del colegio que muchas veces estas figuras son las que los sancionan o las que les exigen y que en definitiva son sus enemigos por llamarlos de una forma te fijas entonces no se genera un vínculo terapéutico entre un psicólogo de un establecimiento escolar y un alumno del mismo establecimiento y aparte que también sucede disculpa el hecho de que a veces ellos tienen la creencia de que por contar ellos son sapos son los sapos entonces es difícil y llegan como no tía no yo no le puedo contar no y no no entienden que al final uno y como por ética profesional del psicólogo es todo absolutamente confidencial y es un secreto profesional les invito a hacer nuestra primera pausa y volvemos de inmediato en sana convivencia escolar tienes que vivirla conmigo 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 Gracias.